Dicen que a nuestro cerebro le va bien los cambios, las sorpresas, las mezclas. Debemos de dárselas de vez en cuando, pero también en el vestir. Por eso os he dicho a veces que debéis mezclar texturas, diferentes telas. Hoy os traigo tres ejemplos de vestidos que ya traen incorporado la mezcla, y que os van a facilitar empezar a experimentar con esta idea de sorpresa para nuestro cerebro y para darnos un plus de energía por las mañanas. Vamos a empezar con este vestido de color gris, corto, ya veis, con una abertura en la que se ve encaje debajo. Vestidos de punto y lleva encaje. Me podéis decir, uff, muy corto, muy atrevido, bien. Pues veréis, este vestido se puede combinar con unos leotardos o medias gordas debajo o con unos leggings, pero también podría servir como jersey largo encima de una falda, como veis aquí. O de unos pantalones. De manera que podéis usarlo, ya veis, de muchas formas. El siguiente vestido es este otro vestido negro. Aquí el encaje le tenemos en las mangas, pero también es un vestido corto, con lo cual las posibilidades con respecto a la falda o al pantalón debajo son las mismas. Pero a mí particularmente este vestido me gusta mucho con una prenda, un accesorio que vais a encontrar de tendencia últimamente en muchos escaparates, que son las botas por encima de la rodilla. Para las que seáis un poquito más atrevidas, combinarlo con este tipo de botas y veréis que es un vestido espectacular. Y en tercer lugar, os planteo este otro vestido. Es un poco más loco, ya veis, estampado, eso sí, muy, muy calentito, muy agradable de poner. Y lleva combinado el tulle. El tulle también es una tela de tendencia últimamente. Veréis mucho los tules, los encajes, las transparencias. Es algo que viene y que vais a ver habitualmente. Pues este vestido lleva el tulle abajo, en una pequeña faldita. Y me podéis decir, es que lo veo un poco raro, quizá un poco cursi, entre comillas. Bueno, pues os planteo que lo combinéis con unas botas moteras, con unas botas rompedoras. Y veréis como el vestido pierde parte de sus características un poquito infantiles que puede tener. Y luego también existe otra opción con este vestido. Si quisierais quitarle, os aburrís con el tiempo del tulle, se lo podéis quitar. Y se convierte en un jersey largo que podéis combinar con faldas, o con pantalones, o con leggings, otra vez, como el primer vestido. Luego estos tres vestidos que os planteo, tienen la mezcla justa de un poquito de tela diferente. Y a la vez tiene muchos usos, lo cual está muy bien, porque os dan muchas posibilidades. En tonos bastante neutros y de diferentes texturas. Más gruesa, más fina, intermedia. Bueno, empecemos a experimentar. Ya sabéis, vestirse es divertirse. Si los queréis comprar, en la casilla de descripción tenéis donde poder hacerlo. Hasta la próxima.